En Manopuertas, ¿qué le aconseja a los jóvenes estudiantes? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los malos días y vengan los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero acuérdate de tu juventud, significa no te olvides de Dios en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, no te olvides del Señor para que el Señor te prospere en todo lo que emprende.